Estas dos personas que están a mi lado han sido declaradas totalmente inocentes. De esta manera, el abogado defensor de los ex directores de centros penales dio a conocer la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia que absolvió de los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios a Rodil Hernández y Nelson Rauda. Ambos fueron acusados del uso ilegal de 208.393.19 dólares provenientes de las tiendas penitenciarias. Pero la decisión fue unánime, o sea, fue una decisión que fue valorada por tres jueces. Y como ustedes escucharon, fueron dos hechos punibles los que se estaban conociendo, que es el delito de actos arbitrarios y el de administración fraudulenta. La falta de testigos en audiencias posteriores fue vital para que el tribunal diera el fallo en favor de los acusados. Además, la defensa dice que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecieron de fundamentos. En ningún momento se pudo probar por parte de Fiscalía, de acuerdo a la posición fáctica que presentaron ellos, que se habían manejado fondos y que se habían manejado de manera maliciosa o que había habido un aprovechamiento de parte de los procesados. Los ex directores de centros penales se mostraron satisfechos con la resolución y aseguraron que ellos fueron víctimas de persecución por parte del exfiscal Douglas Meléndez. Desde hace ya tres años he sido objeto de persecución por parte de la Fiscalía que dirigió Douglas Alquímides Meléndez. Creo que él tenía su propia agenda, creo que tenía intereses políticos y que nos utilizó a nosotros en aras de obtener esos objetivos. Nos sentíamos completamente creyentes, ¿verdad?, de que íbamos a salir bien de esta acusación y íbamos a ser absueltos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque jamás cometimos ningún acto o ninguna acción que fuera en contra de la población reclusa en ninguna de nuestras gestiones, ni tampoco en contra de la población salvadoreña. Por su parte, el fiscal del caso aseguró que esperarán que les llegue el documento de la resolución para analizar y determinar qué procesos seguirán de encontrar alguna inconsistencia. También ha hecho uso el tribunal de otro documento del cual la representación fiscal ni la defensa, pues introdujo el proceso de la forma legal. Por lo que la representación fiscal valorará el argumento de la utilización de esos documentos para formular su hipótesis y verificar si es preciso interponer algún tipo de recurso. Nelson Rauda estuvo al mando de centros penales del 7 de febrero del 2012 hasta el 31 de mayo del 2013, mientras que Rodil Hernández estuvo al frente de la dirección el 1 de junio del 2013 hasta el 31 de mayo del 2017. Edgardo Portillo, TCS Noticias.